Si alguna vez has estado en un aeropuerto extranjero y no entiendes las personas cuando te hablan, no entiendes las señales que hay y en general te sientes muy perdido porque no sabes qué decir en inglés, este vídeo es para ti. Y es que al final del vídeo vas a aprender todo el vocabulario imprescindible que necesitas para poderte manejar dentro del aeropuerto como un turista experto. Este vídeo se va a dividir en dos partes. En la primera de ellas te voy a enseñar todo el vocabulario indispensable que necesitas para cuando estés en un aeropuerto y en la segunda parte vas a aprender un diálogo básico que te permitirá poder manejarte en un aeropuerto sin problemas. So, if you're ready, I'm ready, let's go. Veamos primero el vocabulario imprescindible para cuando estés dentro de un aeropuerto. Pues primero vamos a empezar por lo básico y es cómo decir en inglés aeropuerto. Aeropuerto en inglés se dice airport. De nuevo, airport. Aerolínea en inglés es airline. De nuevo, airline. El mostrador de facturación donde ya dejas las maletas para hacer todo el proceso de entrada se dice check-in desk. De nuevo, check-in desk. La tarjeta de embarque para poder acceder al avión se dice boarding pass. De nuevo, boarding pass. Si quieres hacer referencia a una reserva en inglés dirás book. Como libro, igual, book. Y no sé si os ha pasado alguna vez que se han vendido más asientos de los que realmente hay. En este caso, en inglés, la palabra que estás buscando es overbooking. De nuevo, overbooking. Una vez más. Overbooking. Puerta de embarque en inglés es gate. De nuevo, gate. La cabina del piloto en inglés se dice cockpit. De nuevo, cockpit. Tripulación en inglés se dice crew. De nuevo, crew. El auxiliar de vuelo o azafato en inglés se conoce como steward. Y si quieres decir la auxiliar de vuelo o la azafata, en este caso dirás stewardess. De nuevo, stewardess. Pasajeros en inglés es passengers. Y pasajero es passengers. De nuevo, passengers y passengers. Fila es row. De nuevo, row. Y para hacer referencia al pasillo diremos aisle. De nuevo, aisle. La clase turista se conoce como coach class. De nuevo, coach class. Y la primera clase en inglés es first class. De nuevo, first class. Aunque también muy similar a first class podéis encontrar la clase para ejecutivos o una clase de ejecutivos. En este caso, en inglés es business class. De nuevo, business class. Aduana en inglés es customs. De nuevo, customs. Pasaporte es passport. De nuevo, passport. Asiento en inglés es seat. De nuevo, seat. Para referirnos a avión lo podemos decir de distintas maneras. Bien, podemos decir airplane o también plane. De nuevo, airplane, plane. O también podemos decir aircraft. De nuevo, aircraft. La lanzadera o el bus que te lleva desde la puerta de embarque hasta el avión se conoce como shuttle bus. De nuevo, shuttle bus. Para decir equipaje lo podemos decir de dos formas distintas. O bien podemos decir baggage. De nuevo, baggage. O también podemos decir luggage. De nuevo, luggage. Para decir maleta diremos suitcase. De nuevo, suitcase. El equipaje de mano, el que normalmente no facturamos, se dice carry on luggage. De nuevo, carry on luggage. Y el equipaje facturado se conoce como checked luggage. De nuevo, checked luggage. Luego también, y es muy común, tenemos el límite de equipaje o el límite de peso que podemos llevar el equipaje. Esto en inglés se conoce como baggage allowance. De nuevo, baggage allowance. Para hablar de que el equipaje es más grande o el tamaño de la moneta es más grande de lo que debería, esto en inglés se dice como oversized luggage. O también, oversized baggage. En cambio, si queremos hablar de que pesa demasiado, diremos overweight luggage o overweight baggage. Para hacer referencia a la zona donde vamos a recoger las maletas, esa cinta donde ponen todas las maletas, podemos decirlo de distintas maneras. Una de ellas es conveyor belt. De nuevo, conveyor belt. Otra forma de decirlo sería carousel. De nuevo, carousel. Y otra forma en la que lo podríamos decir es baggage claim. De nuevo, baggage claim. Para decir baño o servicio, en inglés lo puedes encontrar como restrooms. De nuevo, restrooms. Y si hablábamos antes del mostrador de facturación, para decir facturación a secas, en inglés diremos check in. De nuevo, check in. Si queremos decir embarcar, en inglés diremos board. De nuevo, board. Para decir que el avión va a despegar, diremos to take off. De nuevo, to take off. Y en cambio, para hacer referencia a que el avión va a aterrizar, diremos en inglés to land. De nuevo, to land. Otra cosa muy importante que podemos encontrar dentro de los aviones son los cinturones de seguridad que tienes en los asientos. En este caso, en inglés diremos seat belt. De nuevo, seat belt. Si queremos hablar de turbulencias, en inglés diremos turbulence. De nuevo, turbulence. Si queremos hablar de un vuelo que ha tenido bastantes turbulencias, que ha sido un vuelo agitado, un vuelo turbulento, etc. En inglés diremos bumpy flight. De nuevo, bumpy flight. El control de seguridad, en inglés, se dice security check. De nuevo, security check. Para decir salida, las personas que se van de viaje, en inglés esto se conoce como departure. De nuevo, departure. Y si en cambio eres tú el que está esperando a alguien que llegue de viaje, estás esperándolo en la zona de llegadas. Que en inglés se conoce como arrivals. De nuevo, arrivals. Que significa, pues eso, llegada, 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 llegada. Destino, en inglés se conoce como destination. De nuevo, destination. Si queremos decir que algo está según el horario establecido, diremos que está on schedule. De nuevo, on schedule. Y en cambio, si queremos decir retraso, en inglés diremos delayed. De nuevo, delayed. Un vuelo directo, en inglés se conoce como non-stop flight. De nuevo, non-stop flight. Y en cambio, si vamos a hacer una escala, para decir escala diremos stop over. De nuevo, stop over. Para hablar de un vuelo de conexión, en inglés diremos connecting flight. De nuevo, connecting flight. Número de vuelo, en inglés es flight number. De nuevo, flight number. Y para decir sala de espera diremos departure lounge. De nuevo, departure lounge. Aprenderte estas palabras y apuntarte las que no conoces en un papel y boli, te permitirá poder moverte mucho más cómodamente dentro de un aeropuerto. Pero, si lo que tú quieres es comenzar a aprender inglés desde cero, puedes hacerlo con nuestro curso de inglés gratuito. Te lo dejo aquí en las tarjetas o un enlace en la descripción del vídeo. Y una vez visto el vocabulario, vayamos a ver ahora algunas de las preguntas que te pueden hacer en un aeropuerto y cómo podrías contestarlas de forma adecuada. Do you have your boarding pass? Es decir, ¿tienes su tarjeta de embarque? Yes, here is my boarding pass. O, yes, here it is. Sí, aquí está mi tarjeta de embarque. Can I see your passport, please? ¿Puedo ver su pasaporte, por favor? Yes, here is my passport. O, yes, here it is. Es decir, sí, aquí está mi pasaporte. Do you have any baggage to check? ¿Tiene equipaje para facturar? Yes, I have this suitcase. Sí, tengo esta maleta. O también podrías decir, no. I don't have any baggage to check. No, no tengo nada de equipaje para facturar. Only one carry-on item is allowed. Solo se permite un artículo de mano. Ok, I only have this one. De acuerdo, solo tengo este. Have a nice flight. Que tenga un buen vuelo. Thank you so much. Muchísimas gracias. What is the purpose of your trip? ¿Cuál es el propósito de su viaje? I'm coming from vacation. Vengo de vacaciones. O también podrías decir, I'm coming for business. Vengo a hacer negocios. Would you prefer a window or an aisle seat? ¿Prefieres sentarse junto a la ventana o un asiento en el pasillo? I'd prefer to be close to the window, please. Preferiría estar cerca de la ventana, por favor. O también podrías decir, it's the same to me. Es decir, me da igual. Una vez vistas las preguntas que te pueden hacer, vayamos a ver ahora algunas preguntas que tú puedes hacer en un aeropuerto. ¿A qué hora se le embarque del avión? ¿A qué hora se le embarque del avión? Can you tell me where the departure gate is? ¿Puede decirme dónde está la puerta de embarque? What time is the plane scheduled to take off? ¿A qué hora está previsto que el avión despegue? Which gate is the flight to Madrid leading from? ¿De qué puerta sale el vuelo hacia Madrid? I've lost my luggage. I've lost my luggage. He perdido mi equipaje. Como ves, todas estas palabras y preguntas te ayudarán a estar mucho más preparado para cuando viajes en el extranjero. Recuerda que si quieres empezar a aprender miles desde cero, puedes hacerlo desde el vídeo que te dejo aquí en pantalla. Nos vemos en la siguiente lección. Bye.